Lente Regional, noticias y opinión. Creo que hasta este momento llevamos un balance satisfactorio, pudimos habilitar el paso unos 40 minutos antes de lo estimado, están pasando de manera alterna todo tipo de vehículos y creo que en las 6 horas que hemos establecido el paso para los vehículos por todo, por condiciones de seguridad para los usuarios, creo que se va a haber podido evacuar una cantidad importante de usuarios que requerían de esto. Nos asiste por supuesto la gran preocupación de que al habilitar el paso por la variante tenemos que necesariamente postergar el plazo que inicialmente tenemos previsto para terminar los trabajos de estabilización del talud, particularmente para poder habilitar el día de hoy el paso, hoy viernes a las 11 y 20 más o menos de la mañana. Desde el día de ayer jueves al mediodía estamos trabajando para eso, entonces estamos perdiendo no solo el rato, las 6 horas que está pasando la gente, digo con todo respeto, estamos perdiendo para efectos de adelantar trabajos de estabilización, no solamente esas 6 horas sino medio día anterior y el medio día del día del paso. Sin embargo, pues esto fue un acuerdo al que se llegó, estamos cumpliendo por parte del INVIAS, continuaremos haciéndolo los días, el siguiente es el día 6, el día 9, el día 12 y pues trabajando por supuesto fuerte para poder terminar cuanto antes. Ya mañana tendremos nuevo equipo, tendremos nuevo bulldozer de 6, tendremos nueva retroexcavadora, porque como en otras ocasiones he indicado ya tenemos más espacio para trabajar, las terrazas cada vez son más largas, entonces en esa medida vamos incrementando el equipo. Ingeniero, ha llegado una comisión hoy de la ciudad de Florencia, encabezada por el gobernador, comerciantes, dirigentes, ellos dicen que cambian la percepción de lo que es realmente la dimensión de lo que es esta emergencia. Sí, es importantísimo que sobre todo el gremio de transportadores se hayan percatado en el sitio de lo que está haciendo el INVIAS, de los esfuerzos grandes que se están haciendo por acabar lo más pronto posible los trabajos y dar al servicio la variante de manera permanente. La percepción por supuesto que la tienen que haber cambiado porque ya en el sitio viendo el trabajo que se hace, la forma como se debe preparar la variante para darle al servicio, pues es algo importante que a nosotros como INVIAS nos satisface que los usuarios tengan conocimiento de que lo que se está haciendo por parte del INVIAS son esfuerzos para abrir la carretera, nosotros no estamos trabajando para cerrarla, estamos trabajando para abrir la carretera. Y ya finalmente, ¿cuándo se podría dar paso nuevamente toda la noche en ese sitio? Bueno, vamos a continuar, hay condicionantes como por ejemplo el invierno, en este momento pues está colaborando, esperamos que el mes de agosto vaya a ser más benévolo en el tema de clima y retomando lo que comentaba antes de que la fecha se nos prorroga un poco, pensaría yo que sería cuestión de unos 8 o 10 días más de lo que inicialmente tenemos previsto. Muchas gracias al ingeniero William Ramírez por darnos ese balance de lo que es la apertura de la variante de los lagos hoy durante 6 horas, recordemos que será el próximo lunes, el jueves y sábado, son cada 3 días la apertura de esta carretera para que se programen y así de esa manera ustedes puedan hacer sus viajes, además recordarles que la vía alterna entre Florencia, Guadalupe y Gabinete está habilitada de 4 de la mañana a 6 de la tarde, días impares salen vehículos de Florencia, días impares ingresan vehículos de carga al Caquetá. Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, noticias y opinión. Junto Grande, Multipla Zayra.